Para todos los que estamos cansados, es momento de despertar El PRI cree que no tiene fin, pero con un México unido Los vamos a poner en su lugar ¡Dale! Estamos unidos ya, despierta Nayarit Con la luz en la mirada el cambio ya está aquí No puede ser que estemos en el olvido Somos demasiado buenos para los del PRI ¡Mira, Karim! ¡Saca, saca, 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 saca el PRI! Es momento de actuar, esto se tiene que acabar ¡Saca, saca, 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 saca los de aquí! Este 4 de junio vamos a echarnos afuera De una vez y para siempre ya ¡Con tu fuerza y tu voto los vamos a echar pa' fuera! Hace rato que las cosas ya no avanzan Y de subir la gasolina no se cansan Corrupción, ayotzinapa, casa blanca Con engaños y mentiras siempre avanzan Los primeros exponentes de la tranza Que se roban el dinero y la esperanza Y ya perdimos la confianza Pa' la cárcel van sin fianza ¡Sácame toda la rata de mi Nayarit! ¡Ajá! Vamos juntos Nayarit El poder está en tus manos Estamos juntos a lograrlo Lo que sigue es el cambio ¡Saca, saca, saca, saca el PRI! Ya lo escuchaste Despierta, mexicano No más pretextos Vamos con Toño Echeverría ¡Dale! Vota, 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 va Ya es tiempo de cambiar Juntos lo vamos a lograr Vota, 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 va Este 4 de junio Votemos por el futuro Vota, 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 van Pan